y bueno hola hola estamos en la tercera misión de este último mundo pradera de la rama aquí podemos voltear no hay nada vamos allá cuidado casi no me moví ahí aquí bueno tenemos tres cables y de este uy un enemigo punto de control alcanzado bueno aquí les recomiendo tomar el punto de control porque vamos a venir de este lado ahí tenemos el trampolín bueno aquí nos sale el reguilete soplamos ahí a la izquierda tenemos el primer artefacto si el primer artefacto de el rompecabezas aquí está el de Ghost of Tsushima y ahí tenemos el primer artefacto de rompecabezas y bueno aquí tendríamos el primer artefacto y bueno aquí tendríamos el primer artefacto pues subimos este patote volvemos a soplar y cuidado retomamos este punto de control aquí ojo que tenemos que ir esquivando a estos enemigos llenos de electricidad nueve punto de control podemos checar llevamos dos piezas de cuatro y un artefacto de colección y bueno aquí y bueno aquí Ahí enfrente tenemos la otra pieza de rompecabezas, ya tenemos 3 de 4. ¡Ah! Me pasé por tantito hasta ese tipo. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Y bueno, nosotros... Ok, sí, 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 porque tenemos que ir por aquel artefacto de colección en el cual está allá arriba. Hay que engañarlos como que... ¡Ah! No puede ser. Hombre, bueno, no quieren que me pase la misión o qué. No estoy confiando, ¿eh? Ok, ahora... Y... ¡Uy! Casi, ¿eh? Otra vez, casi me... Me atraca de nuevo. Aquí tenemos el otro artefacto de colección. Es la PlayStation Multitat. Vamos a sacar sus paraguas para la lluvia. Y bueno, seguimos. Aquí en este momento ya tenemos... Ya tenemos las tres piezas del rompecabezas y los dos artefactos. Y bueno, ya nada más la última pieza. Estaría de este lado. Tomamos punto de control. Y bueno, hay que darle el tiempo. Que nosotros miramos que cuando cae, por ejemplo, sería aquí. Y aquí tenemos la última pieza de rompecabezas. Que nos hace falta. ¡Uy! Qué brinco. ¡Oh! No puede ser. Ya para llegar. ¿Qué pasó? Bueno, lo bueno es que ya teníamos todo. No, no, no. Ríanse de mí. Ríanse en serio. No lo puedo creer. Me estoy cayendo en lo más fácil. Y bueno, aquí en el momento, obviamente, que estén arriba. Pues nosotros... Delincamos. ¡Ay! Cuidado, ¿por qué esas desaparecen? Bueno, les estoy enseñando todo lo que no se debe de hacer. Vean, también electrocutarnos tampoco se vale. No, 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 no la creo. De verdad, no la creo. Ahora sí. ¡Vaya! Me estaba poniendo nervioso. Dije, ¿qué mal estoy quedando con ustedes? Y bueno, aquí llegamos a la última misión. Avenida Revoltosa. Revoltosa. Y la tenemos en otro video. Así es que gracias por acompañarme en esta aventura de astro. Y los veo ya en el último... En la última misión de estos mundos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!